Escuchando DJ Noon Radio, música latina y algo más, transmitiendo desde la República de Panamá para el mundo. Son las 12 del mediodía, hora de la República de Panamá. En este momento, DJ Noon Radio se conecta con RPTV de Colombia y su flash informativo. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordialísimo para todos los oyentes de DJ Noon Radio de Panamá, que a esta hora se conectan con el Panorama Nacional de Colombia. Soy Carlos Armando Gómez con toda la información. ¡Arrancamos! Suspensión del trámite de extradición de Jesús Santrich es un camino inconstitucional. Caterin Castaño. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, advirtió que la suspensión de la extradición de Jesús Santrich no es viable y no está contemplada dentro del ordenamiento jurídico. Fue una gran sorpresa que no se hubiera oído a la Procuraduría, que no se le hubiera notificado y por eso pensamos que en primer lugar una de las causales que es preocupante es que los derechos de las víctimas quedan en entredicho, que es la función primigenia de la Procuraduría. Lo segundo es lo inédita, que es la decisión en el sentido de que no existe dentro del ordenamiento constitucional ni legal colombiano la figura de la suspensión del trámite de extradición. En tercer lugar, que el proceso formal de la extradición tampoco se ha iniciado, como ustedes lo saben. Según el Procurador, el Ministerio Público interpondrá todos los recursos legales para subsanar este error jurídico. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.